¡Hola, Pipos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo tranquila! ¡Ah! ¡Que no! ¡Castallá! ¡Castallá! ¡Va! ¡Castellano, por favor! ¡Que no es para grabar eso! ¡Castallá! ¡A ver, sube! ¡Ay! ¡Me siento rara de castellano! ¡Sí, tío! ¡Cúmate! ¿Cómo es? ¡Ahora! Nada, pues ya ahora empezamos a grabar. Yo soy Joan y estas son las dos extras, ¿eh? El del canal de YouTube soy yo. ¡Yo! Y yo soy María. Y esta es Laura. Di hola. Y esta es Leire, di hola. ¡Hola! Es que estamos bastantes. Se nos han acopado. Bastantes. Bueno, 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 bueno. No, no, perdón. Brows, Levels. Tío. ¡Todo esto! ¡Que no sé cómo es! A ver, no habláis todos a la vez, porque nos hacemos un... No sé cómo se hace grande... Me cago en... Pues, pues... Pon... Central... Central... No, mira... Central Q. ¿Dónde está el... Aquí. ¿Pero tú qué has hecho tu cartita? El rubio quedaremos como unos... Unos de copilante. ¡Ay, qué verdad! No, no me... Es que... No, no... ¡No! 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 Se quiere disparar. O sea, o sea... María, te empiezan a matar, ¿ves? ¿No? ¡Ay, pobrecillo! ¡Pobrecillo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Este niño la va a palmar. El niño de delante la va a palmar. ¡Yay! ¡El niño de delante! ¡Oh, pobrecillo! ¡Ay, Dios! ¡A ver lo que hace el niño! ¡Buah, tío! ¡Pero si no es posible! ¡Venga! ¡Puedo probar! ¡Puedo probar! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué va más lento normal? Es porque estoy mal. ¿Puedo probar? Un momento, quiero... Please un demo. Yo se le hago 5 estrellas. Oh... Oh, man. That's... Come back. No... ¡No! Oh, no! Si, es que hay unos muy chulos. Oye, pero... No quiero. No, yo no quiero. Yo no quiero. Run into the rooms. Big police. ¡Bien! Bueno, 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 bueno. ¡Faja! ¡Ahí está! ¡Posamos! ¡Penky! 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 ¿Por qué? ¿Ahora qué hace? ¿Ahora qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mata? ¿Por qué mata? Dios de mi vida. ¡Oh, my God! Los sesos son asquerosos. ¿Cómo va? ¿Avanza? ¿Cómo va? ¡Avanza, Laura! ¿Cómo va? ¡Ay, Raín! ¡Ostras! Vale, ok! Como que se ha dado las partes nobles Por qué este se salta Pobre fia Dejame ir Por eso como no te podes salta Vuala 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 Eh sigue adelante Bissi sigue adelante Tú puedes Bueno no creo Carmen no ¡Pobre tío! ¡No! Sí, mira... Y... ...hacer una carrerilla ahí... ¡Uaaa! ¡Pero ¿por qué le haces a saltar?! ¡Me cago en todo lo que se me nieve! ¡Me voy a estar y tu colegio! A ver el niño lo que hace... ¡Fijaos en el niño! ¡En el niño de delante! ¡No! ¡Papi! ¡Papi! ¡No saltes! ¡No saltes! Pues no ha saltado... ¡Es una tía! ¡Ah! ¡Es una tía! ¡Uy! ¡Mami! ¡Mami! ¡No saltes! ¡No saltes! ¡No saltes! ¡No saltes! ¡No! 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 ¡Mami! ¡Es que de poñada! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y ese cómo se hace! ¡No! ¡No! ¡Que no me esas... Vale! ¡Va! ¡Que proviso! WTF! WTF! ¡Si me sorpreis es otra cosa, eh! ¡Joder tío! ¡Uuuh! ¡Se ha quedado! ¡Ohhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gord! Es un hundircitos... No es un hundircitos... Los hundecitos siempre me acaban palmando... ...y el gordo del Santa Claus nunca hace nada... ¡Va! ¡Ah! ¡Pero qué es así! ¡Pero qué... ¡Vale! ¡Quien va a molar! ¡Anda! ¡Jajaja! 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 ¡Pinga! 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 Bueno, no. Eso demuestra que entretene... Mira, una alzapa que está en la cabeza ahí... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso son minas! Juego no, apto para menos 18. Está muy mal. Se ríen de las muertes ajenas de la gente. Parece que mi madre hace morir o algo así. Venga, Death 1. No me estoy muy bien. A message. Venga, a message. A message, a message, a message. Venga. Dos copos no, no me son. Pon el negro, pon el negro. Ni caso. Hey, there I'm pretty sure you have to hear the best levels before. They have special messages to tell... No, 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 no. Let me see. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Black Ripper. ¿Qué chuli? Muchísimas gracias ¡Exitulo! Qué chuli, qué cruel ¿Cómo era tu palabra? Ah no, no sé qué ¡Exitulo! ¿Qué? ¿Qué gore? No, es que Lauke es buenísimo, es un pogo ¡El pogo! ¿Quién es el señor pogo? ¿Quién coño es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lalauke en el culo! ¿Quién coño mata a la gente con el culo? ¡Non penserai! Tío, estoy rodando la cosa que viene Están en italiano, tío Vivo di... ¡No, no, no, no! ¡Olé! ¡Pero no volvamos detrás! ¡Parante, parante! ¡Vivo di qui! ¡Torno! ¡Indietro! ¡Es salvante! ¡Parecemos aquí muertos! ¡In salvante muertes! ¡Incolupando espíritus! ¡What are you doing? ¡Hasta cantar! ¡Venga! ¿Y al nivel es que se oscurran tan? ¡Ah! ¡Voy a meter un bello que toma! ¡Ay no me deja! ¡Venga va! ¡Hola! ¡Mami! ¡Cuidado, cuido, cuido, cuido! ¡Cuidado! ¡No! 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 Que... Tampak生ó el carácter y el muero! Coastal fui con la gorda... ¡Compronold! Con la gorda... Córdoba serán los fans... La gorda no puso del muero, hombre... Sí, sí! ¡V Lautar! ¡Vale! ¡El barato! ¡Ilτα! Mira otro doble! Es que en la otra pareja no podía Yo los puse yo y los clavando ¿Entendes? ¡Bueno! ¡Bueno! Intense opciones ¡Hasta llano! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Este fue! ¡Venga va! ¡Pero ahora que hace! ¡Pero que hace! ¡Mira! 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 Se ha metido un pelo en la cesta Te habrás editado el vídeo y puse a ver Es que no me sientes que no se estaba riendo de esto ¿Sabes? Tío Pon otra cara Ay tío que bueno ¡Ah! ¡Se ha parado! Espera mal pongo facha la primera Es el pongo arriba Para que pueda saltar los obstáculos ¡Ale! Tú pierdo tu casco ¡Da igual! ¡Vale! 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 ¡Que sigo! ¡Que sigo! ¡Que sigo! ¡Que sigo! ¡Vale! No sé Ahí está Ahí está No está mal No puedo controlarlo No puedo controlarlo O... ¿Cómo el fin? ¿Que no te des con eso? No te des con eso ¡Que no es mi culpa! ¡Que no soy tan pro! ¡Venga a saltar! ¡Vale! ¡Si! Dubuela de verdad De verdad No... Está tocando ¿Cuáles haces? Carita Vale, ahora... coming up F You Late Pero que le han arrancado No, 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 no O MIERDA Con el Pogo pasarme esto Va a ser mi tupupup Que bueno, tío A la vez que mi madre se piensa que estoy estudiando naturales Penoso Penoso, tío, señor Necesito uno que es penoso Sí, el del carro de la mina, ¿no? Sí Hola, ¿qué hace? Bueno, a un flaco, a la familia Mierda, hay un book Vaya Hay un book Hay un book con este Hola, pero que es normal No, tío ¿Cómo va tu pendedor? ¿Cómo que cómo va? Ahí está Venga, venga Venga Agáchate para que no te dé el casco ¿Cómo me voy a agachar? Soy un becil Ay, pobre Qué cosa Está muerto, está muerto Vale, he de intentar que ahora ya Nos hemos reído Sí, sí, sí ¿Qué haces? Laura, coge otro juego porque esto es una tontería No es una tontería Totalmente fail al que lo creo En serio Pero es bueno ¿Qué coño es eso? Que durísimo Papá Noel Papá Noel Todo el mundo está volando Antigravedad Y la gente tiene que hacer Y la gente tiene que hacer Ay, este lo hemos hecho Pero, ¿cómo es más? Lo hemos hecho yo este ¡Victory! Espera, ¿la es Victoria o Victoria? Victor Victor Ay, no, que me acabo de ir a ver Tío Tío, voy a quitarlo de las cosas del móvil Vale, este le mola mucho Tengo que hacer así, coger una espada Ah, sí, este yo juego un día en casa ¿Cómo se ponen bien las cosas? Vale Juanjo Ay, no Tío, tío, Laura, en serio Qué más pensada Eh, yo no he dicho nada Nooo, tiras la espada justo en ese sitio No, pero no he dicho Va, tira, tira Vale, la cosa es rindo Ah, la cosa es rindo Es muy bonito, vale Es muy bonito Ay, casi, ay, casi Ay, ya no sé ¿Qué te pasa, tío? Pero con la que tiran las espadas Porque tengo que matar a los tíos No, no, a este niño no le mata, pobre cío No tengo tanto puntuidad Pues, papá no es No, mata el de mí Joder, tío En serio Tío, cogerás Que es más difícil de lo que parece, coño A ver, tengo una dosis Y dicen Wala, tío No, no le das a nadie Tengo que ver vídeos de Villefax Que juegan esto Me da pierna Sí, esto es un juego Es que Happy World tiene unas cosas prácticas Cristo me ha quedado Vale No tiene esa mano Ay, no, pobrecío ¡Ay, no! ¡Eja ya! Tengo que poner try to kill yourself at the end Entendes matar a ti mismo Ya, ya, ya No, no, pero... Lo que no me coge la puta espada esta No, 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 no llego Mami, ayúdame. Vale. La cosa de ahí. Tío, solo la cosa de ahí. Venga, otra vez. A por Santa Claus. A por Santa Claus. Al vídeo así, la cosa de ahí. Al gordo niño. Ya tienes. Bueno, que la gente no va a pinchar en el vídeo, si no. ¡Guau! ¡Se muerto, se muerto, se muerto! ¡Olé! ¡Olé! A ver, eso ha sido una broma. ¡Cira a ti aquí! Como tienes al negro, te llamaré racista por toda tu vida. ¡Hola! ¡No vale! ¡Joder, que se la queda grabada así! ¡Maltrato niños, no sé qué es peor! ¡Guau! ¡Guau! ¡Pira, Laura! ¡Este va a estar! ¡Guau! ¡El más difícil, tío! ¡Que no quiero grabar más juntos! ¡Maltrato! ¡Maltrato niños, no sé qué es peor! ¡Guau! Estás malgastando las espadas. ¡Hala, pero! Sí, estoy malgastando las espadas. A ver, ¿o al negro o al santrano o al gordo? ¿Qué hace un poco de esto? Es que, a ver, tengo que... O sea, ¡corto! ¿Qué manía con el negro? Pero sí. ¡Ay, qué, qué, qué... ¡No! ¡No puedo hacer una marca a esto! ah no 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 perfecto es un otro pero es molado dame una cookie mira aquí esta perfecto ya but that time is dead you are always scared you will feel a lot of crap voy a la si me cojo un video tan tan no porque esta ah mira esta dando el puente como se cambiaba de personaje hay controles para cambiar de personaje caisate boludo shift vale es el shift para cambiar shift porque no me cambia de personaje mira sabes que da igual pon menú y cambie sin scaraches ole wala i love it o 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